Afirman que la apertura de varias tiendas Oxxo en las colonias populares se realiza conforme a los reglamentos, pese a la afectación que causan en pequeños comercios. El director de Desarrollo Urbano, Humberto Suárez Castillo, indicó que como cualquier otro negocio, las sucursales de la cadena comercial Oxxo que se abren en las colonias cumplen con todos los requisitos que marca el reglamento municipal, por lo que les otorgan los permisos, ya que afirmó que toda competencia es buena para el sector comercial. Sí, déjame comentarte que cualquier obra o cualquier negocio que quiera abrir, necesita tener todos los documentos o al menos los documentos que se exigen dentro de la Dirección de Desarrollo Urbano. En el caso específico de la cadena Oxxo, bueno ahí es un tema que desde hace tiempo se ha causado un poquito de ruido por la competencia. Yo creo y considero que toda competencia es buena, nos hace ser mejores en todos los aspectos, tanto en servicio como en producto. Entonces el Oxxo, como cualquier otra cadena, se le trata igual que cualquier otro comercio. Tienen que presentar toda su documentación, desde los documentos de propiedad hasta el giro que pretenden hacer dentro de la colonia o de la zona turística que se requiera. Humberto Suárez Castillo señaló, con respecto a las patentes de bebidas embriagantes, que en las tiendas de conveniencia se analiza si cumplen con los requisitos de no estar a menos de un radio de 200 metros de las escuelas, unidades deportivas o templos, ya que de lo contrario no puede darse esta autorización. Bueno, el tema de bebidas alcohólicas y como cualquier otro comercio, no necesariamente el Oxxo, tiene que cumplir con lo que marca la ley de venta de bebidas alcohólicas del estado de Quintana Roo. Con eso nosotros podemos emitir la licencia de venta de bebidas alcohólicas. Te quiero mencionar que ese trámite tiene que pasar por Cabildo, a excepción de los comercios o el giro que esté ubicado en zona turística. Actualmente nosotros como Desarrollo Urbano tenemos esa autoridad de emitir esa licencia en la zona turística. Todas las demás zonas pasan por Cabildo y queda la autorización de Cabildo. Efectivamente hay uno de los puntos que se considera dentro de esa ley, es que tiene que mantener un radio de 200 metros al alcance de escuelas o unidades deportivas o algún templo. Te puedo comentar también que muchas veces nos hemos encontrado con que la patente ya existe y posteriormente vino la escuela o vino el templo o una situación similar. Entonces el presidente municipal me ha pedido mucho que estemos apegados a lo que nos marcan las leyes para poderlas llevar a cabo y otorgar los permisos que se tengan que otorgar. Por último, el director de Desarrollo Urbano afirmó que la apertura de nuevos comercios como supermercados o tiendas de cadena, lejos de perjudicar a los pequeños comercios, los obligan a modernizarse y mejorar la atención que brindan a los clientes, por lo que negó que esto se trate de una competencia desleal por parte de comercios como el Oxxo contra las pequeñas tiendas de abarrotes en las colonias. Bueno, yo creo que como te comenté desde un principio, toda competencia es buena. Así sea un comercio chico, un comercio grande, yo creo que todos tenemos que ir actualizando nuestro servicio, actualizando nuestro producto y en general no sé si esta cadena busca eso, pero yo creo que al final del día nosotros dependemos mucho de la competencia porque nos va a ser mejores en todos los aspectos. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Francisco Osorio.